El Departamento de Bomberos y Protección Civil de Izúcar de Matamoros tiene como prioridad los reportes de incendios de Pastizal. El alcalde, Manuel Madero González, destacó que también se montaron operativos de vigilancia para evitar accidentes en los balnearios del municipio. Lo fundamental para nosotros y sobre todo por el tiempo de clima ya que tenemos, se vigila mucho el tema de incendios a través del equipo de bomberos. Tenemos que tener lo que es protección civil, muy atentos a los lugares donde se concentra mayor cantidad de gente, que es justamente en los balnearios, para la gente que viene a vacacionar y fundamentalmente en los templos, ya que por las actividades religiosas, los ejercicios y la actividad religiosa, llega mucha gente, se aglomera muchas personas y eso naturalmente nos obliga a que tengamos que tener personal de vigilancia, tanto policíaco como de protección civil y de vialidad municipal. Durante las procesiones, elementos de los servicios de urgencias se instalarán en diferentes puntos de la ciudad para atender alguna contingencia que se presente durante las actividades religiosas. A donde van a estar establecidos los puestos de apoyo, vamos a tener asistencia médica, tanto de la Secretaría de Salud como de nosotros en el personal del área de salud, el área de DIF municipal y desde luego vamos a estar muy atentos a los recorridos de las procesiones. Ustedes bien saben que se ocupan las calles principales y el otro tema que acabas de mencionar es que por el daño que sufrieron los templos en el sismo del 19 de septiembre pasado, muchas actividades religiosas se van a realizar fuera de los atrios de los templos y eso nos va a generar que tengamos que ocupar algunos espacios públicos, fundamentalmente calles y algunos lugares que son amplios a donde se puedan realizar esas actividades religiosas. Nosotros vamos a colaborar en ese sentido con todos los párrocos de Izúcar de Matamoros para poderles ofrecer el respaldo y la vigilancia que se requiere, fundamentalmente por la seguridad de nuestros ciudadanos, nuestras mujeres y nuestros niños.